Para establecer una agenda común de cara a enfrentar esta tragedia que nos ha pasado y que se lo revisamos para atrás, cada vez que se presentan fenómenos de este tipo, de lluvia destructiva, como también de sequía, ocurre en una región que es común entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces la propuesta es bien concreta. Guatemala y Honduras iniciando una alianza de cara a enfrentar el cambio climático y para eso ya establecimos una reunión con el Banco Centroamericano. El presidente Yamatei llegará a Tegucigalpa el lunes. Queremos hablar directamente y de manera personal con el directorio del banco porque el banco puede ser el vehículo para poder accesar los famosos fondos verdes del clima. También le comentaba al presidente Yamatei que ya hablé con el Banco Interamericano de Desarrollo, con su presidente, y ayer con el vicepresidente Jaramillo del Banco Mundial, para que estos multilaterales que ya tienen manera de desenredar esa burocracia de los fondos verdes sean parte de la solución. ¿Qué queremos construir? Por ejemplo, Honduras, construir carreteras, puentes, infraestructura más resistente a estos efectos del clima, del cambio al clima. Pero replicar lo que ya hicimos en el Corredor Seco de Honduras, que es construir represas grandes, pequeñas, medianas, que ayuden a gerenciar el agua cuando se vuelve huracán o tormenta destructiva, y que en época de verano nos sirva para riego, que nos sirva para consumo humano, y eso protege. Entonces eso nos ayuda también a ser una zona mucho más segura, en vez de ser una de las zonas más afectadas por el cambio climático. Y también a construir el caso, ya con documentos y datas, que ya le hemos recopilado, que Guatemala, Honduras, Myanmar, Puerto Rico, somos de los más afectados en el mundo los últimos 25 años a raíz del cambio climático. Y nosotros no producimos el cambio climático. Principalmente ha sido los países desarrollados. Ese dinero ya está. El problema es que tiene excesiva burocracia. Y por otro lado, también hemos hablado de una agenda de ministerios de manera bilateral, que permita sacarle provecho a las buenas prácticas que cada uno de los países tiene y avanzar. Y como fuimos los promotores de la Unión Aduanera, Guatemala y Honduras, queremos dar otros pasos que permitan que los otros países también se integren, no solo a la Unión Aduanera, sino a este abordaje de cara al cambio climático. Y obviamente fortalecer nuestros sistemas de protección civil, es decir, cuando se dan estos desastres, tener la capacidad bien afinada en territorio para tener esa capacidad de reacción. Y también hemos hablado de especializarse cada país o cada región de cada país en diferentes áreas de la economía para evitar una competencia que más bien no genera conflictos, sino más bien ser como un solo mercado. Y para eso también enlistamos ya una serie de países amigos. El presidente Yamatei va a hacer unas llamadas, yo voy a hacer otras, para montar un esquema que nunca antes se ha visto de cara a la cooperación internacional. Ya no solo bancos multilaterales, sino países amigos. Entonces ha sido una reunión muy productiva. Yo le comentaba a él que quería venirlo a visitar, porque después voy a visitar a la Nicaragua, para que también sea parte de esta alianza. Y él ha quedado con el compromiso de hablar con el presidente de El Salvador. Entonces se ha tratado la reunión. Presidente, también se presenta una propuesta de integración centroamericana por parte del presidente de El Salvador. Sí, el presidente Yamatei y yo hablamos hace ya algún tiempo. Y como él bien dice, nos detuvo la pandemia. Hicimos un compromiso de iniciar la reforma al sistema de integración centroamericana. Él me lo ha entregado hoy, lo que ellos han construido. Y eso obviamente para nosotros es un insumo que nos permite también hacer nuestros aportes y socializar con los otros presidentes. Porque como hemos coincidido con él, no se trata de cumbre, tascumbres, reuniones improductivas. Creo que tenemos una característica, él y yo. Nos gusta que las cosas ocurran. Hay que ser pragmáticos en esto. Y el sistema tiene que ser pragmático. Por eso hoy mismo le digo, mire presidente, comencemos con el BESI. Y la mejor forma es ir. La mejor mesa es la de cuerpo presente. Y entrémosle al tema. Vamos a componer la puerta para obtener resultados. De eso se trata. Finalmente, presidente, hay un reperfilamiento también de los compromisos con los multilaterales. Ese es un tema que vamos a plantear para reperfilar deuda. Así es. Muchas gracias.